Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Mi nombre es Ismael Cisterna, soy maestro y bailarín de danzas árabes. Estamos acá para compartir una clase para un nivel principiante intermedio, así que te invito a que seas parte y bienvenido. En esta oportunidad tengo el honor de compartir esta capacitación con mis alumnas del Novel Avanzado Juliana Eger y Daniel Mesado, esas son alumnas avanzadas de la ciudad de Ismael y justo en el último año el profesorado de danzas árabes. Te voy a comentar un poquito la estructura de esta clase, vamos a hacer una entrada en calor y a continuación vamos a ir detallando los movimientos que puedes realizar al finalizar una coreografía. ¡Suscríbete al canal! 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 Lo más importante es mantener el área lumbar bien contraída, estirada para no hacernos daño y que nuestro cuerpo no sustra alguna lesión. Vamos a flexionar, estirar rodilla, bajo, estiro, bajo, estiro y bajo. La acentuación va a estar hacia abajo y entonces vas a hacer golpe y golpe, golpe, golpe. Por inercia hacemos un golpe en diagonal hacia atrás y uno, dos, tres, cuatro. Vamos con izquierda, lo mismo, mantengo una línea y desde tu pie, rodilla, cadera, hombro y bajo, subo, bajo. Subo, flex, subo, bajo, subo. Ahora dale la intensidad con el golpe. Un, dos, tres, cuatro. Ahora lo que vas a hacer son dos golpes, dos hacia abajo, pero en el segundo vas a estirar la pierna para marcar el medio. Por esto el movimiento lo llamamos uno y medio, porque no hacemos dos golpes hacia abajo, sino uno y medio con la pierna. Preparo. Y uno y medio. Uno y medio. Uno y medio. Uno y medio. Guerra. Y uno y medio. Uno. Uno y medio. Uno y medio. Bueno, el siguiente movimiento que te voy a mostrar se llama hagala, que en árabe significa palma. Este movimiento es muy usual en esta danza, más en las danzas tradicionales de la danza árabe y no tanto en la estilización. Lo importante en este movimiento es aflojar las caderas, ¿sí? Es un movimiento que es una marcha y a la vez es una vibración de cadera que, como te dije anteriormente, la vibración nace desde las rodillas. Primero vamos a marchar, ¿sí? Marcho. Marcho. Como un soldado, ¿sí? Tal cual. Las rodillas van a juntarse. Y ahora lo que vas a hacer es que tu rodilla va a elevarse para estirar la cadera hacia arriba. Uno. 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 Pero este movimiento va a tener una rotación hacia adelante para que se vea el movimiento. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Lo vamos a mostrar de espalda. Y uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. De frente. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Este movimiento antiguamente se lo llamaba Chotis. Pero como la danza va evolucionando día a día, podemos encontrar diferentes vocabularios para poder comprender y entender este movimiento. El siguiente movimiento es muy conocido en la danza folclórica de la danza árabe, que lo denominamos Saidi, que es una región del Alto Egipto. Este movimiento se llama Barrido. Lo vamos a comenzar siempre marcando a tierra y con un golpe hacia el piso. Vamos a marcarlo. Y uno. Barremos con el pie izquierdo. Y subimos. La rodilla tiene que estar a la altura de mi cadera. Viene de nuevo. Subo. Uno. Subo. Uno. Subo. Esta danza es más masculina que femenina. Por eso, en el momento de hacer este movimiento, lo que vamos a hacer, el varón va a mostrar el talón y la mujer va a estirar su empeine. Cinco, seis, siete y... Un. Dos. Tres. Cuatro. Como lo hicieron mis alumnas, pueden hacerlo en el lugar o saltado. En este momento te lo voy a mostrar saltado. Cinco, seis, siete y... Un. Incluso podemos incorporar movimientos de hombros, que es muy típico en esta danza. Cinco, seis, siete y... Un. 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 Música Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!